Hola, cerquitos, ¿qué tal estáis? Nos encontramos en la ribera de Lom para hacer un logro llamado Busca de Mantarrayas. El primero está en el rancho, en el corazón. Al hablar con el NPC nos darían el tomo. Este ya lo tengo y el siguiente también, pero os enseño la ubicación. ¿Y dónde está el logro? Ah, aquí. ¿Veis? Este de aquí. Para el siguiente vamos a hacer punto de ruta. A este, al campamento y hablaremos con el siguiente corazón. Lo bueno de este logro es que nos dan puntos de dominio y eso siempre viene bien, la verdad, para que mentir. Esta vez lo vamos a hacer todo bien ordenadito. Bueno, esta nos daría lo que es el de aquí, las instrucciones. Y ahora vamos a hacer otra vez punto de ruta al rancho para ir a esta zona de aquí donde nos espera otro NPC. Anda, que ya me complico la vida en vez de ir recto. Vale, aquí en la esquina, aquí lo tenemos. Entonces, ¿qué pasa con este NPC? Pues nos pide que vayamos a por unos suministros. Para eso necesitamos la mantarraya. Y nos vamos a colar por una rendija en la tierra. Aquí está, ¿la veis? Aquí tenemos el suministro. Bueno, como no me dejaba cogerlo, me he tenido que pelear. Vale, una vez que lo tenemos, pues ya podemos ir arriba. Aquí lo tienes. Toma, todo para ti. Continuamos y para el siguiente vamos a ir más o menos a mitad de camino, por aquí. Encontraremos otro NPC que también nos preguntará si le podemos traer unos suministros. Vamos a ir más o menos a mitad de camino, por aquí vamos a ir más o menos a mitad de camino, por aquí vamos a ir más o menos a mitad de camino. Vamos a ir más o menos a mitad de camino, por aquí vamos a ir más o menos a mitad de camino. Aquí está. Todo para ti. Toma. Todo para ti. Bien, vamos a hacer punto de ruta. A aquí. Vale. Iremos al lugar de azar. Vale, iremos al lugar de azar. Otra vez al campamento. Vamos a ir más o menos a mitad de camino. Este está aquí sentado Y automáticamente Nos da la delicia Volvemos a hacer punto de ruta Acampamento Y vamos a bajar Hasta esta zona de aquí Ahí tenemos el último Por 5 puntos de dominio Y lo fácil que es hacer este logro La verdad es que vale muchísimo la pena Saltamos Y ya con esta acabamos Nos da la siguiente delicia Y ya está Un placer y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Una carta también A ver